Quien llegue y la vuelve a pedir en la jugada es Guate, se la dejan para Nati, Nati se puede meter al área, Nati, uy esto acaba señalándose penalti y ahí vemos como hasta el balón, el zapato salió volando, tengo cierta reserva, yo no, tú no, yo no, lo decíamos, no sé si Nati llega al área con balón dominado, aquí vamos a ver como le pega una y luego la pisa y le zafa el tachón, que bien controla el balón, lo acaricia, pegadito al pie, chiquita y al pie, avanza, decíamos, si logra tener la pelota controlada en el área, este, cuidado, y sí, provoca la falta, ahora vamos a ver si puede convertir, si ella está en condiciones de patear, no, por ahí ya Saavedra, ¿quién es quien tiene la pelota? Es Tobar, me parece, y ya acaban sacando a Boy, ahorita voy contigo Nacho, para que me puedas platicar un poquito de dónde se vienen los cambios. Salió Boy y no, ahorita voy contigo Nacho, porque viene la ejecución del penal, puede recortar distancias las diablas, todo listo, Ana Gaby le dice estoy lista, échame la pelota, esta barra que va a ejecutar el penal, ahí vemos a Ana Gaby, la confianza en la mirada, retando para que Choco pueda ponerse un tanto nerviosa, el árbitro se toma todo el tiempo del mundo para poder dar el silbatazo, ya lo hace, es Tobar, es Ana Gaby, es Tobar, que viene acá mirando, gol, 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 gol de las diablas, con qué colma, con qué frialdad la Choco, impacta el esférico, lo manda a guardar, Toluca recorta distancias, 1 a 3. Gol por la salud, con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDL, el más puro estilo del Western, como si fuera un duelo, así se acercó y de repente desenfundó y zumba para adentro, recordemos, último día de octubre y con este gol por la salud,